Bienvenido sea usted una vez más a este su programa hacia lo mejor Póngase cómodo que en los siguientes minutos compartiremos temas que te motivarán y te llevarán hacia lo mejor Así que queda con usted el pastor Giovanni Calderón Le saludo y le bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y desde ya muchas gracias por permitirme ser parte de su vida en este momento Gracias por la atención que usted tiene para este programa hacia lo mejor Y si usted nos está mirando por primera vez para mí es un privilegio una bendición poder llegar hasta usted Y compartir este programa que lleva como objetivo número uno siempre recordar que nuestro Dios existe Que nuestro Dios nos ama con amor eterno y también este programa se prepara siempre pensando en nuestros televidentes Porque algunos en este momento están muy bien, están muy felices Entonces aún en medio de la felicidad uno siempre tiene que recordar que hay un Dios que es el que cada día nos bendice Pero también yo sé que hay algunos que pasan momentos muy difíciles Entonces espero que este programa sea de mucha bendición para todos los que me están mirando en el territorio nacional y aún fuera de nuestras fronteras Quiero recordarle que vamos a tener un número de teléfono que es 22-26-6747 Para que usted lo marque si usted está necesitando oración durante el programa Va a estar apareciendo el teléfono del programa para que usted también lo marque Y diga a nuestros consejeros que usted necesita que oren por él Mire, vamos a ver un corte pequeñísimo Porque después de este corte pequeñísimo yo voy a venir con una entrevista de dos amigos míos Esposos, hombres de Dios que han pasado momentos muy pero muy difíciles Al saber que uno de sus hijos, muy joven por cierto Uno de sus hijos muy joven por cierto Tuvo que partir a la presencia de nuestro Señor Entonces vamos a compartir con ellos este testimonio en que les ayudó Y espero que podamos, usted también pueda ser muy bendecido Y al final del programa vamos a tener también el premio que hemos ofrecido en programas pasados De los cinco libros a aquellas personas que nos han llamado Así que yo espero que usted sea bendecido a través de este programa Quédese con nosotros y si puede compartir con otras personas también el programa De decirles que lo miren, eso sería fabuloso No se vaya, ya regreso, solamente vamos a acomodar aquí a nuestros invitados Ya vengo En el Templo Tabernáculo de San Sebastián Están las puertas abiertas para usted Estamos para servirle Somos una congregación que tiene como propósito Llevar personas a Jesús para una vida mejor Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián Muy bien, al iniciar esta entrevista Lo primero que yo quiero agradecer de todo corazón es A Luis y a Teresita Dos ministros del Señor Que hoy están aquí conmigo Que han servido durante muchos años Tan fielmente al Señor Que hoy yo digo es uno de los matrimonios Fuertes y lindos que Costa Rica tiene A través de los cuales mucha gente hoy también Se están recibiendo bendición Y agradezco a ellos porque el testimonio que ellos van a compartir con nosotros No es un testimonio fácil No es fácil venir ante las cámaras de televisión Y poder contar las cosas difíciles que ellos han pasado Y repito aún siendo grandes siervos de Dios Hace justamente cuatro años El segundo de sus hijos Porque ellos tienen tres hijos El mayor se llama Luis El segundo se llama Mauricio Que es el que está en el cielo Y es lo que vamos hoy a hablar Y la tercera se llama Nancy Creo que es la hija menor ¿Y falta? Carlos Ah, falta a Carlitos Carlos es el primero No, Carlos es el menor Carlos es el menor Ah, sí, cierto, falta a Carlitos Se me ha olvidado de eso Gracias Luis y gracias Teresita por estar aquí Gracias a usted, Joan De todo corazón le digo gracias Amén, gracias a usted Ustedes vivieron Antes de entrar Que nos cuente lo que pasó Para que nuestros televidentes Tengan también más conocimiento de ustedes ¿Cuánto tienen de servir? De casados, ¿cuánto tienen? Bueno Tenemos 39 años de casados Este diciembre vamos a cumplir 40 años 40 años de casados Sí Cuatro hijos Lo que pasa es que me quedé pensando Sí ¿Por qué aclarar eso? Porque ese problema Sí, sí Porque nosotros nos conocemos Y nos enamoramos Desde que ella tenía 9 años y yo 11 Ajá Entonces me quedé pensando ¿Eran vecinos? ¿Eran vecinos? ¿Eran vecinos? ¿Ibamos a la misma iglesia? A la misma iglesia A la central Sí, señor Don Enrique Vargas Y vea qué poder con 9 años lo fleché para siempre Carga que sostres ¿Y cuánto de ministerio? 35 años 35 años Han sido pastor acá en Costa Rica Pastores Actualmente son pastores también En la central En el templo de la central En Lomalinda En Lomalinda Lomalinda de Paso Ancho ¿Y de misionero cuántos años? 10 años 10 años de misioneros Hablamos un poquito de lo que hicieron en Colombia Estuvieron solo en Colombia O en otro lado también No, solamente en Colombia ¿Cómo les fue en Colombia? Nos fue muy bien La primera vez Fuimos dos veces La primera vez no nos fue tan bien Fue un tiempo muy difícil Fue el tiempo que se escapó Pablo Escobar de la cárcel Cuando ponían bombas todos los días Metralletas Y Costa Rica no acostumbrada Hace el año 92 Uno estaba acostumbrado al policía Que cuidaba la esquina Y cosas de esas nada más Las bombetas de diciembre Las bombetas de diciembre Pero no a bombas Como las que nos pusieron En esos tiempos Donde pagaban un millón de pesos colombianos Por cada policía muerto en la calle Entonces la gente andaba matando policías A diestra y siniestra Entonces uno tenía mucho miedo y todo Yo me enfermé mucho Y solo estuvimos un tiempo corto ahí Y nos devolvimos Fue un tiempo también difícil para nosotros Estuvimos ahí después 8 años en el bíblico Como directores del bíblico En Moravia Y ahí el Señor nos vuelve a hacer un llamado Para regresar a Colombia Y estuvimos estos otros 9 años Que fueron gloriosos Fue victorioso Fue lindo Fue sembrar y recoger Tenemos gente muy querida en Colombia Que nos quieren y que queremos mucho Fue otra familia Ahora estamos aquí en Costa Rica Porque el Señor nos habló De regresar Estamos trabajando con mis suegros En la iglesia Sin embargo nuestro corazón Siempre está como partidito en dos Como que una parte está allá Y estuvieron en Colombia Y estuvieron en Colombia levantando obras Sí, el Señor nos dio la bendición Y el privilegio de levantar Levantamos una obra nueva totalmente Que bueno, ya tiene 10 años ¿Verdad? 10, 11 años Yo ya casi 12 Por eso es que qué bueno Aquí está la esposa Y gracias al Señor Dios se está glorificando De una forma muy especial Pero aparte de eso También levantamos otra Más para restauración Una iglesia que se nos entregó Y la restauramos Y también dejamos una pastora Como obrero Y aparte de eso Levantamos el Instituto Bíblico El Seminario Bíblico De las Asambleas de Dios Allá en Armenia En Armenia Armenia, sí señor Y ahora están No solamente como pastores Sino también bueno Han trabajado como profesores En el Instituto Bíblico De las Asambleas de Dios Ha trabajado Están como presbíteros También ahora Somos los presbíteros De la Juela Y también el Señor Me ha dado la bendición De ser ejecutivo De las Asambleas de Dios También Qué bonito Ellos han dedicado la vida A nuestro Señor Bueno ya oyeron Desde que estaban Huilas Como decimos Han dedicado la vida A nuestro Señor Jesucristo El papá de Luis Y su mamá Han sido pastores Durante ¿Cuántos años de la central? Ellos han pastoreado Una única iglesia Que es la central 55 años 55 años El papá pastoreando Y los papás De Teresita También Por cierto Yo sé que ahora Su papá Se fue al cielo Hace poquito Hace mes y medio Falleció mi papá Pastor por 30 años Y su mamá También es una Siervita de Dios Mami sigue adelante Algún día quiero traer A su mamá Aquí Qué bueno sería Quiero un día invitar Para que usted Mire Qué clase de mujer Es esa Como sierva de Dios Y como persona Bueno así es que Ellos han sido Ministros del Señor Ellos han crecido En el Evangelio Han servido A nuestro Dios Y se casaron Ya usted o yo Tuvieron O tienen Cinco Cuatro hijos Cuatro hijos Porque yo con cinco Cuatro hijos Pero lo más Difícil de todo Es lo que pasó Con Mauricio Y yo quiero que usted Mire esta Esta fotografía En este momento De Mauricio Cuando estaba niño Es más Yo los conocí a ellos Porque Tenemos más o menos Los mismos años De ser ministros Y como pastores Los chiquillos nuestros Se conocen Porque iban a retiros Y todo eso Compañeros del bíblico Compañeros Sí del bíblico Y yo conocí A estos chiquillos Crecieron también A nuestro lado Y este es Mauricio Mauricio aquí En esta fotografía Es cuando él se graduó De quinto año Del colegio Del colegio Se graduó en Colombia No, se graduó acá Acá Y después nos fuimos a Colombia En Colombia estudió Para sacar un título En publicidad Y tuvo la oportunidad De casarse Allá en Colombia Con una muchachita Que el Señor le dio Que amamos mucho Una colombiana Muy hermosa Muy especial Y también el Señor Le dio la oportunidad De tener una hija Una hijita Tenemos una niatica En septiembre Cumplirá seis años Es un tesorito Que el Señor nos dio Y el Señor Le permitió Realizar muchas cosas Cuénteme Qué fue lo que pasó Cuéntanos Qué fue lo que pasó Con Mauricio En qué momento Detectan la enfermedad De Mauricio Cuando él Tenía Quince años Comenzamos a notarle Una especie De tic nervioso Que al principio Lo tomamos así En su brazo En su cabeza Las manos En las manos Movimiento Era un movimiento Involuntario Y entonces Conforme fue pasando Los días Se le iba grabando Lo llevamos Donde el doctor Don Héctor Segura El pastor Héctor Segura Que es un gran amigo Y entonces Él lo examinó Pero cuando Lo estaba examinando El hermano Héctor Decía No me gusta nada Lo que estoy viendo No me gusta nada Lo que estoy viendo Pero Él nos dijo Yo no soy especialista Él es un médico general Dice Mejor llévelo A un especialista A un neurocirujano Y lo llevamos Y Tristemente No era un tic nervioso Sino que era un tumor cerebral Y ahí empezó ¿Cuántos años tenía Mauricio? Quince años A los quince años Estaba lleno de vida Sí Estaba con tantas ilusiones Con tantos sueños Sí Y nosotros pues Estábamos muy Contentos Con nuestro hijo Con nuestros hijos Pero Ahí empezó Todo un proceso De 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 lucha De dolor También Y de fe Porque cuando lo llevamos A Donde el médico Donde el especialista Y él nos dijo Les tengo la noticia De que Le quedan solamente Seis meses De vida Denle en todo Lo que quieran Dale Con plazcalo En todo Porque él se les muere Él no Podrá estudiar No se va a casar No se va a realizar Porque solamente Salimos del hospital Salimos del hospital Con esa noticia Tan difícil En ese momento El día Era como que El día se nos oscureció Por favor Y cuando yo salgo Del hospital Vuelvo a ver así Un muchacho Yo calculo De unos 18 20 años Tirado en la calle Bien drogado Y yo me enojé Tanto con Dios Y le reclamé Le dije Pero por qué Por qué mi hijo Por qué no él Que no sirve para nada Claro Era el dolor Que tenía Después Cuando ya Recapacité Tuve que pedir perdón A Dios Por su reclamo Por mis reclamos Pero fue todo un proceso De De lucha De dolor De De fe Y Y de dependencia Del Señor Y Teresita De la misma manera Usted como madre Se te vino Fue muy difícil Muy muy difícil Solamente que en ese momento También el Señor Nos dio como mucha fortaleza Yo Tuve un tiempo Con el Señor Increíblemente Maravilloso Estaba muy fortalecida El Señor Me había fortalecido Mucho antes Para recibir esta noticia Y empezamos a A luchar Y a orar Y a creerle a Dios Por Mauricio Y a declarar sobre él Palabras de bendición Y a orar por él Y bueno Y hacer todo lo que había que hacer De todos modos Le hicieron muchos exámenes ¿Te acuerdas Cuando estuvo Con cateterismos Con Cosas en el cerebro Con todo lo que le hacían Resonancias Resonancias magnéticas Todo lo que había que hacerle Y el doctor Encontró que el tumor Estaba En la base del cerebro En el tallo cerebral Y él nos dijo El tumor no es maligno Es masa Solamente Pero mejor fuera maligno Puesto en otro lado Que puesto donde está Porque no lo podemos tocar Ni un solo centímetro Si lo tocamos Lo vamos a dañar más Que lo que podríamos hacer Si no lo tocamos Entonces no había nada Nada para hacer Un medicamento Para cualquier cosa Algo así Pero Él llevó una vida Tranquila Muy buena Perdón Teresita Que te interrumpa Él se dio cuenta En el momento El médico se lo dijo Si Él supo todo Él estuvo con nosotros Siempre ¿Qué dijo Mauricio En ese momento? Él fue Nosotros siempre admiramos A Mauricio Nunca Nunca Escuchamos a Mauricio Reclamarle nada a Dios Nunca Siempre dijo No Pues eso es Solo Dios Ahora lo que quiere Y él siguió Y terminó su vida De colegio Y todo Normal No tuvo ni un solo problema Y en eso el Señor nos llama Para volver a Colombia La segunda vez Estando en el Instituto Bíblico En Moravia Y nosotros decidimos Nos vamos Nos vamos Porque el Señor nos hizo Un llamado muy fuerte Para regresar a Colombia Esa segunda vez Y cuando decidimos eso Maucadei En una En un bache de salud Muy difícil Y empieza Estando aquí O estando allá Estando acá Precisamente Perdón Precisamente Cuando tomamos la decisión De irnos para Colombia A pesar de La situación Teníamos un llamado Muy fuerte Para regresar A este país Dos días antes Le dio Un hipo Pero era algo Espantoso No sabes Que Y los televidentes También Deben de Uno con un hipo Diez minutos Quince minutos Y es Algo feo Fueron dos O tres días De un hipo Que no le paraba Y que nosotros Teníamos todo Teníamos maletas Teníamos Todo listo Para irnos Y Y sabíamos Que si lo llevamos Al médico El médico O lo internaba O nos iba a decir Que No podían Que no podíamos Si Y entonces Tomamos un paso De fe Y nos fuimos Mi hijo Iba tan mal Que La gente Que nos fue A despedir Al aeropuerto Lloraba No tanto Porque nos íbamos Si no De verdad La situación De ¿Qué decía él? Nunca le dijo Papá No No Vayamos No Viera que Él Yo creo que De mis cuatro hijos De nuestros cuatro hijos Era el que más Deseaba Servir al Señor Si Servir Aunque gracias a Dios Mis hijos están sirviendo al Señor Si Pero él Eh Su anhelo Inclusive El deseo de él era Luego regresar a Costa Rica Para prepararse Levantar sus propios fondos Y salir como misionero para Colombia También Esa era su meta Esa era su Su proyección Ustedes son siervos de Dios Predican la palabra Mueven a la gente A creerle a Dios A tener fe en Dios Pero siguen siendo humanos No No sé Siguen siendo humanos ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes Cuando mira de que oran Y que la situación No cambia? Fue muy triste para nosotros El pasar el proceso Ya al final Principalmente Porque el resto de la vida Mauricio Ahí la iba pasando Ya más bien Yo pensé que iba a vivir así Muchos, muchos años Con Mauricio Yo dije Él va a llegar a ser Le dieron convulsiones Después Y todo No muy seguidas Ni muy violentas Pero nos convulsionaba Eh Por eso Perdió siempre su trabajo Casi nunca estaba con trabajo Porque él empezaba a trabajar Le daba una convulsión Y a los días Lo despedían Era lógico Y en esos momentos Uno dice Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Señor? Y lo que hemos predicado Y lo que hemos hablado Aunque lo seguíamos creyendo Y seguíamos declarando Pero en ese momento Uno siente una imposibilidad Tan grande Y uno desea Como poder mover algo Hubo que hacerle exámenes A él Hubo que llevarlo A los Estados Unidos A hacer un examen Muy caro Que en ese momento Eran como nueve millones Y nosotros No teníamos la plata Y el Señor suplió plata Por todos lados Y él fue a hacerse El tratamiento grande Que había que hacerle Y O sea Fueron muchas cosas difíciles Y nosotros siempre decíamos Señor Usted Usted lo va a sanar Usted lo va a sanar Y usted lo va a sanar En todo esto Giovanni Hemos aprendido algo Muy Muy difícil de aprender Porque lo aprendimos De esta manera Y es que no siempre Dios va a querer Hacer algo de eso Dios tiene su voluntad Perfecta En muchas cosas ¿Qué piensan? ¿Por qué piensan Que 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 sucedió esto? Nosotros entendemos Ok Hay cosas humanas Nosotros entendemos La situación Del pecado del hombre Todas las enfermedades Que traen Pero Pero ¿En qué les ayuda esto? A ustedes Después de De servir a Dios Tantos años Que lo han hecho El hijo Con un deseo De ser misionero Y de pronto Nuestro señor Dice hasta aquí Se lo lleva A su presencia Aprendemos varias cosas Giovanni Una es aceptar La voluntad perfecta De Dios Que no es tan bonito Ni tan agradable Para uno Aprendemos a que Dios Tiene propósitos En la vida Y también Estas cosas Lo vuelven a uno Más humano Uno puede considerar Muchas personas Porque las personas Que no han pasado Por cosas así O por otras situaciones Les es muy fácil Condenar Muchas veces A nosotros nos llegaron A decir muchas veces Revisen sus vidas Algo tienen que haber Hecho ustedes A Mauricio Lo llamaban Y le decían Con lo de Job Sí A Mauricio Lo llamaban Y le decían Oiga Revísese usted Algo tiene que haber Hecho malo Para estar en la condición Que está Y nosotros decíamos Que de ingratitud Pero bueno Nos enseñó A ser mejores personas Muy considerados Ahora consideramos Cuando una persona Se le ha muerto Un familiar Ya uno no es el mismo Que llegue y dice Deje llorar Si le está con el Señor Esté tranquilo Contento Ya uno sabe El dolor que se siente Ya está metido En sus zapatos Eso nos ha hecho Esa parte humana Ser más Más sensibles Al dolor ajeno Aprendimos a ser sinceros Como pastores A veces las personas Nos piden Pastor ore por mí Y uno Sí hermano Vamos a orar Y nunca lo hace Y ahora Y ahora Nuestro hijo Nuestro hijo Tan grave Tan mal Y la oración Nuestra era Decirle Le decíamos al Señor Señor Si José Va a morir Que muera en tierra No en aire No en el aire Porque qué complicado Eso Que se muriera Porque Casi que Pensábamos José no va a llegar Vivo A A A Colombia Nosotros llegamos A Cali A las nueve A las nueve De la noche Y de Cali A Armenia Que era el lugar Donde Dios Nos había llamado Para servir Se duran Tres Cuatro horas Entonces Yo Yo me tuve que quedar En Cali Por el asunto De la aduana Y todo eso Y un pastor amigo Que fue a recogernos Se los llevó a ellos O sea Que más o menos Fueron llegando Como a la una En la mañana A la casa Un lugar extraño De madrugada Con nuestro hijo Tan enfermo Y Y claro Él Sufriendo ¿Verdad? Él le decía A la mamá Mamá Ya no puedo más Ya yo no puedo más Y Y Tres lo único Que le Le dijo Josué O Mauricio ¿Verdad? Porque Yo le digo Josué Y ella le dice Mauricio Dijo Yo no puedo hacer nada No sé dónde estoy No conocemos A nadie Y Y lo único que puedo hacer Ahorita es orar Por usted Y Ella hizo una oración Por Josué Se acostó a dormir Y al día siguiente Cuando ella se despierta Se levantó como a las 10 de la mañana Porque toda una noche Y lo primero que hace es Ir a la habitación Donde estaba Josué Y encuentra la cama vacía Y entonces le pregunta A una persona Que estaba ahí En los caseros de la casa Y le pregunta por Josué Y ella le dijo Ah, su hijo anda ahí jugando Mi hijo Se levantó Totalmente Sano De ese hipo Tenía tres días de no comer Porque no había podido comer Por el hipo Y ella me dijo Acaba de darse una buena desayunada Y está jugando Y todo Y nosotros Desde ahí En algún momento Eso que ustedes hicieron ¿Les ha turbado? ¿Por qué lo hicimos? ¿Y él estaba enfermo? No No En ningún momento Eso nos enseñó mucho A creer Y a depender de Dios Porque la vida de un misionero Como la vida de todo siervo de Dios Es una vida de dependencia del Señor Pero en las misiones Es todavía aún más Porque en las misiones Uno está en un lugar Donde no es conocido Y donde no tiene la familia Ni tiene los amigos Que a veces son los que yo Pero Llegamos a A depender Los médicos habían dado Seis meses De vida Y Dios Nos lo prestó Por 17 años Excelente Y ahora ustedes tienen la convicción De donde está él Amén ¿Por qué no lo entendemos? Como hay cosas Que nunca vamos a entender Mientras estemos en la tierra Pero algún día Vamos a saber El por qué Muchas veces Nuestro Señor Se lleva un ser querido Y quizás ahora No lo entendemos Nos queda un poco tiempo Ya Luis y Teresa Si Si ustedes estuvieran A Mauricio Con ustedes ¿Qué cambiarían? De lo que hicieron antes No No cambiaríamos nada Yo creo Nada Porque siempre lo quisimos Mucho Le dimos todo el amor Que pudimos En este momento Yo sé que hay personas Que Nos están viendo Papás que Aman mucho a los hijos Los cuidan mucho Los protegen Y muchos hasta Se sobrepasan Pero hay otros Que Les importa un comino Los hijos Los dejan botados Tienen que andar Luchándoles Para que les paguen La pensión A sus hijos No los forman Los castigan Porque una cosa Es la formación Otra cosa es el castigo Los castiga Brutamente Nada más Para ellos Desahogarse A esas personas ¿Qué le dirían A ustedes? Yo Yo les diría Realmente Mijo José José no lo mató El tumor José Va a cumplir Cuatro años De haber Vido con el Señor Hace Dos días atrás Cumple cuatro años Cumplió cuatro años Y Sabemos Donde está Él Nosotros Llegamos A la comprensión De que El Señor Cumplió Un propósito Con él Y el Señor Se lo llevó No fue el tumor El que lo mató No fue una bacteria Porque Al final de cuentas Nos dijeron Que había sido Una bacteria Que él adquirió En el En el hospital No Nosotros Llegamos a la conclusión De que Cuando el Señor Dijo Ya es el momento Se lo llevó Y Para nosotros José Está Pues muy vivo Está en nuestros corazones Está en la presencia Del Señor Sano Totalmente Está gozando De las cosas Que uno Ni se imagina De lo que hay en el cielo Como dice el apóstol Pablo Y Lo único que se me viene Son las palabras del apóstol Pablo Que dicen Primera de Corintios 15 Donde está O sepulcro Tu victoria Donde muerte Tu aguijón Yo quiero contarte Algo que sucedió Porque Me quedan 5 minutos Porque Nancy Me ocupo 2 minutos Nancy Sufrió mucho Por la muerte de Mauricio Igual que todos nosotros Para ella La única hermana Que tuvo Para ella fue muy difícil Por muchas razones Que habían ahí En medio Y tal vez por ser mujer También unos Más llorón Y todo esto Pero ella tuvo un sueño Con Mauricio Y ella le decía Señora ayúdeme A salir de esto Porque uno cae en un bache Cuando un hijo se le muere Y cuesta levantarse Yo todas las noches decía Ojalá que no me despierte Ojalá mañana no me despierte Y ella que pasó Esta dificultad Dice que ella soñó Que llegó y lo encontró Y le dijo Majo ¿Cómo estás? Mauricio tuvo problemas Con su mano izquierda Y con su pie Y que Mauricio le decía Nita Estoy bien Estoy bien Y ella le dijo Pero y su mano Y su pie Le dijo Aquí no hay nada de esto Aquí no hay dolor Aquí no existe nada Dígale a papá y a mamá Que se apuren a venir Porque esto es lo mejor Que a uno le puede suceder Y nosotros creemos eso Y eso te da paz Eso nos dio paz Una palabra Luis o Teresa A esas personas Que muchas veces No valoran los hijos Lo que estábamos hablando Una palabra para ellos De parte de usted Yo creo que si hay alguien Que tiene autoridad Para decirle a un papá A una mamá Cuide Valore Son ustedes Uno los valora mucho Cuando ya no están Pero debiera valorarlos Cuando están ahí Dedicarles tiempo Tener tiempo con cada uno De ellos Nosotros como familia Después de esto También nos unimos Todavía más Con nuestros otros hijos Aprendimos mucho A expresarles Lo que uno siente Por ellos Y a cuidarlos Es lo que el Señor Nos dio Luis Unas palabras Para ese papá Que muchas veces Que no han entendido Lo que significa Un hijo Bueno yo nada más Quiero decirle A las personas Que nos están mirando Que Que Dios tiene planes Y La Biblia dice Que los hijos Son herencia de Jehová A lo mejor Usted Está teniendo problemas Con algún hijo Con alguna hija Pero Dios tiene planes Y propósitos Y si nos volvemos A él Dios Cumple sus propósitos En nuestra vida Y en nuestros hijos Es la herencia Que tenemos Y No hay que esperar A que se nos muera Un hijo Para aprovecharlo O cambiar Yo como papá Aprendí A pedir perdón A pedirle perdón A mis hijos A sacar tiempo Con ellos A pasar momentos En comunión Con ellos Ahora que Todavía los tengo Tengo Tenemos tres Los tres hijos Y más bien Tenemos los cuatro Porque La esposita De nuestro hijo Ahora pasó a ser Nuestra hija Y le dedicamos Tiempo también A ella Pero Este Hay que Aprovechar el tiempo Cuando se puede Luis y Teresa Muchas gracias Teresita Por haber estado Aquí Por el valor Porque Teresita Me dice Si lloro Le no importa Tienes que llorar Tienes que llorar Yo sé muy bien Donde está Mauricio Por nuestra fe En nuestro señor Jesús Por todas las promesas De nuestro Dios Nosotros sabemos A donde está Él Pero siempre Esta parte humana Siempre La vamos a tener Y vamos a tener Que llorar Y pasar momentos De dificultad Y si en este momento Usted está pasando Ese momento difícil También quizás Con una noticia Semejante O porque Acaba también De partir un ser querido O quizás Está en otra situación Nosotros queremos Recordarle Que no estamos solos Que no entendemos Muchas veces Las cosas que pasan Pero Jesucristo Nuestro señor Dijo En el mundo Van a tener aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Es un tiempo Para no desesperarse No es un tiempo Para decir Mejor me quito la vida No es un tiempo Para decir Todo se acabó Es un tiempo Para que como Luis Y Teresita Puedan crecer en fe Porque una de las cosas Que ellos Ellos dicen Que pasó con ellos Es a crecer En esa fe En nuestro señor Jesucristo Nosotros le animamos Para que usted No desmaye Para que usted Siga manteniendo La esperanza La esperanza De que algún día Todos vamos a poder estar Lo que han hecho De Jesús Su señor Y su salvador Algún día vamos A poder estar allá Con nuestro rey Jesús dijo Voy pues A preparar lugar Y si me fueran Y os preparar el lugar Vendré otra vez Y os tomaría a mí mismo Para que de donde yo estoy Vosotros también estéis Así es que Que este testimonio De Luis y de Teresita Del dolor Que ellos Han pasado Y que todavía Siguen pasando Que si no fuera La fortaleza De nuestro señor Ellos no estuvieran aquí Porque me lo han dicho Pastor Si no fuera Dios No estuviéramos aquí Dando este testimonio Así es que Nosotros también Le motivamos Para que sigamos Confiando Y buscando La presencia De nuestro señor Valorar A nuestros hijos Valorar a la esposa Valorar a la mamá O al papá Porque como decía Teresita El refrán El refrán Tan común En nadie valora Lo que tiene Hasta que lo pierde Cuidemos a los nuestros Démosle tiempo A ellos Como decía Luis No es darle calidad De tiempo Es darle tiempo Y con calidad Sería lo correcto Para que Nosotros también Podamos disfrutar De los nuestros Y de los nuestros Puedan Los nuestros Puedan disfrutar De nosotros El teléfono De Luis y de Teresita Ha estado apareciendo En la pantalla De su televisor Ahí usted lo ha estado Mirando Que ha estado apareciendo El número de ellos Para que usted también Los llame Y si ustedes quieren Recibir de ellos También una palabra De aliento Y de esperanza Yo sé que ellos Son siervos de Dios Lo van a estar haciendo Con usted Si usted también Quiere unirse Y darle a ellos Una palabra De motivación De ánimo En el nombre del Señor Háganlo en este momento No dejen de hacerlo Como me gustaría Que el número De Luis y de Teresita Comience Bueno Durante el programa Este sonando 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 Para que ellos también Puedan tener De parte de nuestro Dios Esa palabra De aliento Y de esperanza Porque como ellos decían Ahora han aprendido Realmente A entender más El dolor humano Luis muchas gracias Mucho gusto Y esperamos de que Este testimonio De ustedes Sea de mucha bendición Yo lo creo así Para muchas personas Continúe con nosotros Recuerde que otra vez El número de ellos Llámenlos en este momento Y también si ustedes Y yo estoy necesitando Que oren por mí El teléfono Del programa También aparece En la pantalla De su televisor No se vaya Que ahorita regresamos Por si no hay mañana Pido perdón a mi enemigo Y le doy un abrazo Aunque yo sea El ofendido Por si no hay mañana Le doy un abrazo Amigo Y antes de acostarse Yo le digo Te bendigo Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje de texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Busco a mi hijo A la escuela Me lo llevo a jugar Y por la tarde Visito la abuela Por si no hay mañana Le pido perdón Le pido perdón al cielo Me reconcilió con Dios Por si acaso No despierto Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje Con risa Sé que mañana Volverá a salir Volverá a salir El sol Vive este momento Como si fuera Tu último día Hoy Por si no hay mañana Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje Un mensaje De texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que yo te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Hay una fábula Que dice Que habían dos señores Pescando Ahí estaban ellos Sentaditos En un puente Y resulta Que uno de ellos Le dice a otro Mira que impresionante Lo importante Que es el agua Y el otro dijo Si es que El agua es vida Entonces dice La fábula Que había un pececito Debajo del puente Y escuchó eso Si el agua es vida Entonces El pez comenzó Comenzó a nadar Y a buscar El agua Porque él escuchó El agua es vida Salió de donde estaba ahí Del lago donde estaba Y llegó a un río Buscando el agua Porque el agua Porque el agua es vida No la encontraba Pasó a otro río Más grande Buscando el agua Porque el agua Es vida Y no la encontraba Y llegó al mar Y dice que de pronto Llegó otro animal Otro pez más grande Y le dijo Pececito Que anda haciendo Usted aquí Y le dijo Es que yo ando Buscando el agua Porque me dijeron Que el agua es vida Y entonces El pez grande Le dijo Es que usted siempre Ha estado dentro del agua Y digo esta anécdota Porque hay cosas En nuestro diario vivir Que estamos tan acostumbrados A ella Que muchas veces No la valoramos O quizás no entendemos Lo que eso Significa para nosotros Sabe que así sucede Con nuestro Señor Jesucristo Nosotros estamos Tan acostumbrados A escuchar Del Señor Jesús Que hasta diferentes nombres Se le dan Se le dan Tatica a Dios Se le da El que está arriba En fin Un sinnúmero de nombres Se le dan A nuestro Señor Porque estamos Gracias a Dios En un país Relativamente religioso Donde se habla mucho Del Señor Si el Señor Lo permite Si el Señor Quiere Y como te va Bien Gracias a Dios Que Dios lo acompañe Estamos viviendo Gracias al Señor En un país En un país Donde de alguna manera Se habla mucho De nuestro Señor Pero también Que muchas veces No se valora Realmente Quien es Nuestro Señor Yo he escuchado Personas Por ejemplo Que están haciendo Cosas incorrectas Más sin embargo Ellos hablan de Dios O sea Como que Como que Dios Está en todo lugar Pero que Dios Todo lo permite Si Yo he visto personas Que están Muchas veces Voy a decir esto Tomás Y aún Tomás Hablan de Dios Y defienden A Dios Y hasta van Y cantan De Dios O sea Dios se ha vuelto Para mucha gente Algo tan normal Que realmente Hay que tener cuidado Porque se puede perder El valor Realmente De él Nadie Valora lo que tiene Hasta que lo pierde Y eso sucede también No solamente con el Señor Sino en las casas Mamá Está Y a mamá se le pide A mamá se le exige De pronto Cuando mamá Se fue Hasta el lugarcito Donde ella estaba Nos hace llorar Muchas veces Así es con Jesús Usted se ha puesto A pensar realmente Lo que nuestro Señor Ha hecho Por la raza humana Hoy yo quiero Hablarle A usted Que quizá Ya conoce De nuestro Señor Jesucristo Que quizá Usted se ha familiarizado Mucho con nuestro Señor Jesucristo O quizá A usted Que tiene A nuestro Señor Como una religión Que habla de él Que sabe de él Pero Que realmente No ha valorado Realmente La obra Que nuestro Señor Jesús Vino a realizar A esta tierra Yo he podido Oiga bien Estudiar un poco De culturas Y de los líderes Religiosos De otras culturas Para otras culturas Sus líderes religiosos Son claves Mire Y son capaces Hasta de matar Por defender El nombre De su líder Usted ha leído Noticias Pero muchas veces Nosotros Nuestro Señor Jesucristo Lo vemos Tan normal Que muchas veces Hasta Hemos perdido Realmente la visión De quienes somos En nuestro Señor Jesucristo Y como yo dije Anteriormente Hoy quiero hablarle A dos tipos De personas Porque no sé Quien me está viendo Hay algunos Que ya conocen Del Señor Y hay otros Que todavía Han oído De Jesús Pero no han tenido Una conversión A nuestro Señor Jesucristo Otra vez Lo voy a repetir Hay personas Que han entregado Su vida A nuestro Señor Jesús Que para ellos Jesús Es su motivo De existencia Hay otros Que sí Que saben Que el Señor Nació de la Virgen María Por obra del Espíritu Santo Que vino Y que murió En una cruz Que resucitó Pero que toda vida Todavía Perdón No han entregado Su vida a Jesús Yo no sé En cuál grupo Está usted Pero yo espero Que esto que vamos A compartir Nos ayude Tanto a uno Como el otro Y lo que quiero Que usted mire Es esto Quienes Quienes somos Quienes somos Los que hemos creído En nuestro Señor Jesucristo En Cristo Quienes somos Realmente Que es lo que dice La Biblia Que Jesús vino a hacer Por la raza humana Primeramente Yo quiero que mire La Biblia dice En segunda de Corintios Segunda de Corintios Usted puede tener Su Biblia ahí En su casa Y leerla La Biblia dice En segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Lo siguiente De modo Escuche De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Si alguno Está en Cristo Hay una diferencia Entre Pensar en Jesús Creer en Jesús Y estar en Jesús Se sobreentiende Que aquel Que está en Jesús Es aquella persona No solamente Que tiene un conocimiento De Jesús Sino que su vida La ha depositado En nuestro Señor Dice Si alguno Está en Cristo Dice Nueva Criatura Es Nueva Criatura Es Escúchelo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Así que Comencemos Nosotros Analizar Lo que Significa Jesús Jesús no es Simplemente Una religión Jesús no es Simplemente Alguien para Tener en la mente Y decir así Él existió Resucitó Y es muy lindo No Jesús viene Para salvar Y dice que Toda persona Que venga A él Y se deposita En él Es una Nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas ¿Qué cosas Viejas? Bueno Todo lo que ese hombre O esa mujer Vivió En tiempo atrás Quedaron atrás Y ahora Cuando esta persona Viene A Jesucristo Nuestro Señor Por la obra Del Espíritu Santo En él o en ella Comienza a hacer Nuevas Todas las cosas Por eso es que usted Mira que aquel hombre Que en tiempo pasado Era un traficante Que aquel otro Que era esto Y lo otro Que aquella mujer Que era Hasta una prostituta Y otras cosas Que vive una vida Desenfrenada Ahora ya Comienzan A tener Un cambio Porque la obra Del Espíritu De Dios En esa persona Comienza a ser Nueva Todas las cosas De ahí es que Mucha gente Mucha gente Se toma Y dice Mira es cierto Que ya el pastor No te deja Toma licor Mira es cierto De que te volcaron Mira es cierto No es tanto De que un pastor No deje No es tanto De que lo vuelcan Es que cuando la persona Viene al Señor Jesucristo Se opera Un milagro Escuche bien Un milagro Interno En esa persona Por la obra De nuestro Señor Jesús Y él o ella Comienzan a ser Nuevas criaturas Y todas aquellas cosas Mañas Y cosas Que antes Nos traía Ya nuestro Señor Comienza a ayudarnos A dejarla Por eso Es que nosotros Cada día Estamos predicando Y seguimos creyendo Que las familias Los individuos Las naciones Pueden ser Diferentes Muy diferentes Si todas Toda la sociedad De ese país O mundial O de la familia Todos los individuos Nos entregamos al Señor Y él comienza A ser de nosotros Nuevas criaturas Que más sucede Cuando una persona Abre su corazón A nuestro Señor Jesucristo Mire lo que dice Nosotros comenzamos A tener ahora Una nueva posición Esto es muy importante Una nueva posición Nos llamamos Hijos de Dios Y mire lo que dice Juan El Evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo 12 Dice Más a todos Los que le recibieron Cáptelo Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Y dice El versículo 13 Cáptelo Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Yo he escuchado Mucha gente Que trata De defender Esto Que cuando uno Dice Mire es que Usted tiene que Llegar a ser Un hijito De Dios Ellos dicen Todos somos Hijos de Dios Y como un señor Decía el otro día Si no soy Hijo de Dios Soy un hijo De un animal Entonces No Todos somos Criaturas De Dios Todos nosotros Fuimos criados A imagen Y semejanza De Dios Lo he dicho En otras oportunidades Cuando nuestro señor Fue a crear Los animales Le habló A la tierra Produzca A la tierra Seres vivientes Pero cuando Nuestro señor Fue a crear Al ser humano Él dijo Hagamos Y habló A sí mismo Hagamos Al hombre Conforme a nuestra Imagen Y semejanza Entonces Nosotros Debemos de entenderlo Nosotros No procedemos De los animales Nosotros Somos Criados A imagen Y semejanza De nuestro Dios De ahí Que todos Somos Criaturas De Dios Pero ¿Qué es Lo que nos Da a nosotros La posición De hijos De Dios? Ah que yo Nací en una Religión Ah que mi Papá y mi Mamá lo Quisieron No La Biblia Dice Juan El Evangelio Dice A lo suyo Vino Y lo suyo No lo recibieron Más A todos Los que Le recibieron A los que Le recibieron Le recibieron A los que Creen en su nombre Le dio potestad De ser Hechos Hijos De Dios Entonces Que se necesita Una entrega A nuestro Señor Yo no puedo Heredar Escuche bien La posición De hijo De Dios Yo no la voy a heredar Porque Porque no es Mi papá Y mi mamá Según lo que Juan dice Quien me la da Y si usted lo mira Otra vez El versículo 13 Los cuales Los cuales No son engendrados Los hijos De Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón O sea Que mi posición De hijo De Dios No me la da El hecho De que yo haya nacido De papá y mamá Y que papá y mamá Fueron muy linda gente No La posición Me la da Justamente La persona De nuestro Señor Jesucristo Cuando yo vengo A Él De ahí Que eso nosotros Debemos de entenderlo Porque debido A no entender Esta realidad Muchas veces Tomamos en poco Realmente El entregar La vida A nuestro Señor El decir No Yo tengo Que convertirme Dios no anda Buscando gente Que esté convencida Hay mucha gente Que está convencida Que Jesucristo Es el salvador Del mundo Hay mucha gente Que está convencida Que Dios es bueno Hay mucha gente Que está convencida Que nuestro Señor Nació por obra y gracia Del Espíritu Santo A través de la Virgen María Hay mucha gente Que está convencida De estas realidades Pero muy pocos Están convertidos De ahí Que se vive Bajo una religión Y bajo el marco De la religión Se cree que podemos Hacer esto y lo otro Y todo lo aceptamos Como que Está bien Dios nos ama Tanto Somos hijitos Y entonces ya Dios Nos perdona a todos Si bien es cierto Dios nos perdona También es cierto Que nuestro Padre Es justo Y pide De sus criaturas Que se viva Conforme a su voluntad Entonces Debemos de entender Si ahora yo estoy En el Señor Jesús Yo soy un hijo de Él Y si soy un hijo de Él Yo puedo tener La seguridad Que mi Padre Me cuida Que mi Padre Me ama Que mi Padre Me va a proveer Eso es lo que también Es necesario Que todos pensemos Dios no nos llama Hacia Él Para que seamos Sus hijos Para darnos garrote Mire yo estoy cansado De estar escuchando Que todo lo malo Se dice que es del Señor Tengo esta enfermedad De la voluntad de Dios Me caí Y me quebré De la voluntad de Dios Estoy postrado en cama De la voluntad de Dios Todo lo malo Se lo atribuimos a Dios Porque como sabemos Que Él es el Onipotente El Grande El Eterno Entonces creemos De que Dios Dios es el que produce Todo eso No Dios es bueno Dios creó Una tierra perfecta Óigalo bien Nuestros primeros padres Disfrutaban De la vida Que nuestro Señor Le dio ¿Cuál fue el problema? Que nuestros primeros padres Fallaron Y a partir de ahí El pecado Entró en el ser humano Y ya venimos Arrastrando el pecado Original Y por causa Del pecado original Vienen todo el montón De cosas que hoy Estamos viendo Pero También Nuestro Señor No nos ha dejado Nuestro Señor No nos ha abandonado Él dice Entrégame tu corazón Entrégame tu corazón Nuestro Señor No anda buscando De usted y de mí La plata Los títulos La posición Si hay algo Que Dios desea Es usted Óigalo bien La oveja La parábola La hoja perdida Dice que el Señor Dejó No veintinueve Para ir a buscar una Porque usted Y yo Somos importantes Delante de nuestro Dios Nuestro Señor No nos tiene aquí Perdone Para llevar garrote Como decimos Nuestro Señor No la tiene aquí Para que la pulsemos Y ve a ver Como sale usted Adelante Nuestro Dios Nos ama Con amor eterno Cual padre Bueno Excepto que si un perverso Porque hay Pero cual padre De esta tierra Que es bueno Anda buscando Lo peor Para sus hijos No todo padre bueno Anda buscando Lo mejor Para los hijos Y tratamos de darle Esto y lo otro Y que ellos Estén bien Entonces Nuestro padre celestial Vino Dejó su trono Mijito Escuche Dejó su trono Así dice la Biblia Y tomó forma humana Se hizo humano Lo conocimos como Jesús Como el verbo encarnado Y el fue Y murió En una cruz Sufrió todo 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 lo sufrió en el Con tal De darnos vida Con tal de restaurar Una vez más Nuestra naturaleza Caída y de pecado Para restaurarnos Otra vez A la posición De hijos de Dios Y si usted Tiene a Jesús En tu corazón Como el Señor Si usted ha entregado La vida a el Usted cada día Debe de estar Con gozo Con fe Con esperanza Sin temor Porque Dios Ha prometido Estar contigo Todos los días Hasta el fin Pero Si usted todavía No ha entregado La vida a Jesús Dejémonos de rodeos Y dejémonos de cubrirnos Bajo una religión Necesitamos Venir A Jesucristo Él dijo Vengan a mí Todos los que están Trabajados y cargados Que yo los voy a hacer Descansar Muchas veces El problema El agotamiento La falta De esto La falta De lo otro No es causa De Dios Es causa Que nos hemos Alejado De Él Es como si Estuviéramos Nosotros hoy Bajo una sombrilla Un paraguas Y está lloviendo Si estamos Bajo la sombrilla Y el paraguas La lluvia La lluvia No nos bañará Pero si me salvo Del paraguas Tengo que estar Recibiendo todo Toda la lluvia Mucha gente Se cubre Bajo un paraguas Que se llama Religión Esta y la otra Y lo que menos Les preocupa Es entregar su vida A Jesucristo Para que Él venga Los perdone Y comiencen a disfrutar Una vida diferente Lo tercero Que debemos siempre De tener presente Los que estamos En Cristo Y aún Los que todavía No están Para que lo mediten Lo piensen Y actúen Dice Ahora Usted tiene Perdón de pecados ¿Sabe qué dice Colosenses? Capítulo 2 13 14 Yo quiero que lea esto Quiero que lo lea Conmigo Allí en su casa O donde usted está Y a vosotros Está hablando El apóstol Pablo A la iglesia de Colosa A todos Aquellos que han hecho Del Señor Jesucristo Su Señor Y su Salvador ¿Qué está diciendo El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo? Dice Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Está hablándole A los gentiles Porque los judíos Se circuncidaban Los gentiles Ya Hay un nuevo pacto Que no tenemos Que circuncidarnos Entonces Pablo Le está hablando A los gentiles Y le dice Y a vosotros Estando muertos En pecados Oiga Muertos en pecado Porque el pecado Produce muerte La paga Del pecado Es muerte Y si usted está viviendo Ahora una vida Desenfrenada Y en pecado Usted debe De arreglar Su vida Porque la paga Del pecado Es muerte Y la Biblia dice Que Dios no tiene Por inocente Al culpable Y como usted y yo No sabemos Cuanto tiempo va a vivir O vamos a vivir Puede ser que hoy Venga la muerte A nosotros Debemos de estar Preparados Por eso dice Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Que dice Os dio vida Os dio vida Juntamente con él ¿Cuál él? Con nuestro Señor Jesucristo Perdonándoos Todos Dice Los Pecados Entonces Entonces ¿A qué vino Nuestro Señor Jesús? Oiga bien Y quiero que lea El 14 También conmigo Porque este Es importante Anulando El acta De los decretos Que había Contra Nosotros Voy a explicar Esto Tengo que sacar El tiempito Yo sé que tengo Que correr Mire Los romanos Ponían en las celdas De los Privados De libertad El motivo Por el cual Estaban ahí Encerrados Por ejemplo Julano de tal Violador Castigo tal Julano de tal Ladrón Castigo tal Esa era Una acta De decreto El imperio romano Tenía esa acta De decreto Cuando la persona Pagaba Ya la condena Entonces le entregaban El acta De decreto Y él iba a buscar Trabajo Y iba a hacer Algo Y él decía Aquí está Mi acta De decreto Ya yo pagué Mi deuda San Pablo Conociendo Las leyes romanas Se toma de eso Y dice Que nuestro señor Tomó el acta Antes Usted sabe Por eso fue Que le pusieron Al señor En la cruz Jesús de Nazaret Rey de los judíos Ese era el acta De decreto Porque a nuestro señor No lo pudieron Acusar De robo De asesinato De nada Lo acusaron De blasfemo Porque nuestro señor Dijo una verdad Yo soy el rey De los judíos Entonces por eso Que pusieron en la cruz Esa acta De decreto Y todo el mundo Pasaba y decía Mira murió Porque él decía Ser rey de los judíos Pero era una verdad Nuestro señor Tomó el acta De decretos Que era contraria A usted Y a mí Por el amor de Dios Pensémoslo ¿Cuál era nuestra Acta de decreto? Giovanni Calderón Pecador Sentencia Muerte Eterna Ese era el acta De decreto Establecida La paga Del pecado De muerte Pero dice Que nuestro señor Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Nuestro señor Llevó Tus pecados Y mis pecados Te das cuenta Porque no podemos Tener en poco La obra redentora De nuestro señor Te das cuenta Porque debemos De entender Que Jesús Es más que un Conocimiento Intelectual Te das cuenta Porque es importante Que todos nosotros También creamos En Jesús Porque si Sin Jesús No hay perdón De pecados Y si no hay Perdón de pecados Hay muerte eterna Condenación eterna Y quien de nosotros Quiere ir a la Condenación eterna No perdamos La oportunidad Que nuestro señor Hoy nos está Dando Todavía Oiga bien Él sigue llamando A la gente Y está usando Este programa Y mi persona Para decirle a usted Usted no tiene Que ir a la Condenación eterna No se enrede Con cosas De la vida Y religiones Que muchas veces Nos hacen En lugar de Acercarnos A nuestro señor Más bien Nos van alejando Con otras Y nos van metiendo Otra fe Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al padre Si no es por mí Él es el único Que puede Perdonar Tus pecados Oígalo bien Él es El que puede El que hizo La obra redentora Él fue El que lo clavaron En la cruz Él fue El que anuló El acta De decretos Así es que Si usted ahora Está viviendo En Cristo Jesús Una de las cosas Que usted debe Recordar El señor Me ha perdonado Mis pecados Y si alguien Dice pero Mis pecados De ahora Porque todos Pecamos De una u otra Manera La biblia Dice que Tenemos un abogado En el cielo Nuestro señor Jesucristo Así dice la biblia Porque muchos Me van a preguntar Si ok Pero nuestro señor Llevó nuestros pecados Yo lo acepté A él Él me perdonó Mis pecados Pero que de esos Malos pensamientos Y que de esa vista Que a veces se me va Por otro lado Que de los pecados Actuales La biblia dice Y Pablo lo dice Abogado Tenemos en el cielo Y la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado Entonces Hoy en día Usted y yo Si hemos conocido Del señor Y sabemos Que hemos sido Perdonados Dice que El que conoce Al señor No practica El pecado El que conoce Al señor No practica El pecado Escúcheme esto El pecado El pecado Puede venir Por medio De la vista Por medio De un pensamiento Pero el que conoce Al señor No anda Practicando el pecado Y para esos pecados Que llegan De pronto La biblia Dice Que nosotros Tenemos un abogado En el cielo Que se llama Nuestro señor Jesucristo Y su sangre Preciosa Nos perdona Nos limpia De pecado De ahí Que todos los que Hemos sido Perdonados Por nuestro señor Y somos conscientes También que hoy Podemos pecar Debemos estar buscando La presencia De nuestro señor Y decirle señor Yo sé Que he pecado De una u otra manera Pero también Yo tengo mi fe Puesta en ti Y tu palabra Me dice Que tu sangre Me limpia De todo pecado Por eso señor Límpiame En este momento De mi maldad Como lo hizo David En el antiguo testamento David decía señor Lávame Y seré más blanco Que la nieve Límpiame señor Crea en mi Un corazón nuevo Nosotros vemos A nuestro señor También llamando A la gente Para perdonarlos Nosotros vemos A los apóstoles Predicando a Jesucristo Como el que perdona Pecados San Pedro En una oportunidad En el libro De los hechos Dijo Porque en ningún otro Hay salvación Porque no hay nombre Dado a los hombres Aquí en la tierra En que podamos ser salvos Si no Nuestro señor Jesucristo Eso lo dijo El apóstol Pedro Así es que Es necesario Que usted y yo También valoremos Ahora mi señor Me perdonó ¿Por qué? Porque el enemigo Sabe una cosa El enemigo Siempre anda ¿Cómo se llama? Restregando las cosas A la gente Es que usted fue esto Usted fue esto Y ahora Imagínese Ese es pastor Después de haber sido Un farandulero Y haber tomado Guaro y todo Ahora mire Es un pastor Dios sigue llamando A hombres y mujeres Y dice que De lo vil del mundo Dios saca Para avergonzar A los sabios Así dice la escritura Hoy todavía Dios sigue llamando Hombres y mujeres Que no fuimos nada Que éramos una miseria Que lo que hicimos Fue destruir Y afectar a otros A esos Dios sigue llamando Le pregunto Dios nos llamó A Mateo ¿Cómo era Mateo? Mateo era un recolector De impuestos Un hombre fatal Dios nos llamó también A Judas Y Dios nos llamó A los apóstoles Gente del vulgo Pero ellos vinieron A Jesús El Señor los perdonó Los hizo sus hijos Los hizo sus discípulos Y gracias a Dios A esos hombres Que Dios llamó Hasta hoy en día Nosotros tenemos La palabra de Dios Por eso no te menosprecies No te menosprecies La gente dice Pero es que usted Es esto y el otro No se menosprecies Dios te ha perdonado Dios te ha perdonado Y usted debe de vivir Realmente disfrutando La misericordia Y el perdón De nuestro Señor Y quiero tocar uno más Para ya terminar Porque yo sé que el tiempo Como decía Era tener mucho tiempo Para hablar esto Lo otro Cuando nuestro Señor Viene a la vida De un hombre Nosotros somos portadores Desde la tierra De la vida eterna Vea lo que dice El Evangelio de Juan Capítulo 5 Versículo 24 Mire lo que dice Dice así De cierto de cierto os digo Esto es nuestro Señor Alotico es De verdad de verdad Te digo El que oye mi palabra Oiga Y crea el que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Mas ha pasado De muerte A vida Nuestro Señor Es el único Que puede dar Vida eterna Nadie más Nadie más No hay nadie Ningún líder religioso O espiritual Ha podido decir esto De cierto es cierto Digo el que oye Mi palabra Y crea que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Mas ha pasado De muerte a vida Y usted sabe Lo que es Escuchar la palabra Y lo que es Creer a la palabra Y creer al Padre Creer es más Que decir así Yo creo Muchos creen Pero realmente Con sus hechos Niegan Eso que confiesan Jesucristo dijo Vengan a mí Todos los que estén Trabajados Que yo os haré Descansar En una oportunidad Dijo Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Si usted Ha escuchado La voz del Señor Si usted está Creyendo a la palabra Si usted está Siguiendo a Jesucristo Entonces manténgase firme Disfrute La grandeza del Señor Viva una vida Cada día Declarando victoria Porque el Señor Nos ha llamado Para que seamos Herederos De sus bendiciones Y disfrute Esa vida Que Dios Te ha dado En medio De las dificultades Si vamos A tener dificultades Pero también Jesucristo Prometido Estar con nosotros Él dijo Yo no voy A dejar huérfanos Y si usted Hoy está pasando Un momento De dificultad ¿Qué le voy A decir Llore Llore No Al contrario De gracias a Dios Porque usted No está sola No está solo Dios Nuestro Señor Está contigo Para llevarte De gloria En gloria De triunfo En triunfo Y de victoria En victoria Pero si usted Todavía no ha hecho De Jesús Tu Señor Y tu Salvador Yo no puedo Cerrar este espacio Del programa Sin invitarle A que usted Tome una decisión Por Jesucristo Pues el amor De Dios Te va a ayudar Te va a ayudar No te va a lavar El coco Al contrario Te va a dar Una nueva vida No te va a volcar Sino al contrario Te dice Venga Yo estoy para ayudarte Y va a ser de ti Un hombre Una mujer nueva Y sobre todo Vas a comenzar A disfrutar La vida eterna Aquí en la tierra Porque después De que tu ser Espiritual Salga de este cuerpo Usted continuará Con él Por eso es que La Biblia dice Es de gran Regocijo La muerte De los santos Así dice Dios se regocija Cuando un hombre Una mujer Entregó la vida A él Dice que hay gozo En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Dios se regocija Cuando alguien Manda a llamar A él Que lo ha conocido Porque sabe Que va a estar Con él Eternamente Y para siempre Lo que Dios No quiere Lo que Dios No quiere Es que El tiempo final De un ser humano Aquí en la tierra Se termine Y tenga que ir A la condenación Eterna Dios te ha llamado Para salvarte Dejemos orgullo Soberbia Altive Filosofía Títulos Y comprende Usted es un ser espiritual Señora Usted es una persona espiritual Y en cualquier momento Vas a tener que partir Caballero Usted puede ser un intelectual Y gracias a Dios Usted puede haber sido Un hombre Una mujer Que ayuda mucho Al país Y gracias a Dios Pero seguís siendo Un ser espiritual Y en cualquier momento Tienes que irte No te vayas Sin haber entregado Tu vida Al que murió En una cruz Y usted dice ¿Cómo lo hago? Haga esta oración Conmigo Allí donde está Dígale así Dígale así Abra tu corazón Dejemos todo a un lado Y dígale Señor Jesús Tú viniste a esta tierra A morir por mí Llevaste en tu cuerpo Mis pecados Y derramaste Tu preciosa sangre Para que yo pudiera Tener vida eterna Hoy he escuchado Y he mirado Tu palabra Y yo quiero Entregarme a ti A partir de este momento Señor Quiero confesar Con mi boca Que tú Serás desde hoy Y para siempre Mi único Y suficiente Salvador personal Mi vida Será para ti Perdóname De todos mis pecados Y haz de mí Lo que tú prometes Una nueva criatura En Cristo Y te doy gracias Porque recibo de ti El perdón Y la salvación De mi alma Amén Y amén Y si usted Ha estado viviendo En Cristo Dele gracias a Dios Que regalo más grande Mire no hay regalo Más grande No hay regalo más grande Y por favor Entiéndalo Aquí no es el asunto De religión Y de fanatismo No hay regalo más grande El saber Que nuestro Señor vino Nos perdonó Habita en nosotros Nos hizo nuevas criaturas Nos hizo sus hijos Nos dio vida eterna Y nos espera en el cielo Vive Para él siempre Muy bien Ya como usted está viendo Hoy nos venimos aquí A estar En la naturaleza Para llevar Hasta usted Este segmento De Por una salud Hacia lo mejor Y quiero también Saludar a Ricardo Que está aquí conmigo Que es el especialista Él es el que nos está ayudando Cada día A poder tener Una salud mejor Con productos naturales Y también con los productos Que ellos fabrican Que nos ayudan mucho Ricardo Gracias por estar aquí Muchas gracias Giovanni Muy contento De estar acá compartiendo En esta maravillosa naturaleza Y realmente es que podemos decir Que en la naturaleza Está la vida Aquí se siente ¿Verdad? La vida Y que es lo más lindo Que nosotros somos parte de ella Nosotros pertenecemos A todo este maravilloso ecosistema Y por eso definitivamente El ser humano Para adquirir salud Debemos de retornar A la naturaleza Hemos alejado Todo esto De nuestras vidas De nuestros cuerpos De nuestro oxígeno Lo que es la tecnología La ciudad Definitivamente Ha venido a ser estragos En nuestra salud Son necesarias Pero hasta cierto punto Pero debemos de ir retornando A la naturaleza De ir retornando A lo que es la comida natural Al ambiente natural Recordemos que el ambiente natural Fue donde Dios Puso al hombre En el huerto del Edén Y prácticamente Por una eternidad Viviremos también En la naturaleza Y hoy vamos a hablar Ricardo De la circulación Bueno Claro que sí Giovanni Definitivamente La sangre es algo maravilloso Es algo fascinante Imagínate que por ejemplo En el año 1610 Aproximadamente Hace cuatro años Perdón Hace cuatro siglos Se creía que el funcionamiento De la sangre Era Era Este Algo parecido Al mar ¿Verdad? Que era De flujo Y reflujo O sea Que cuando hemos estado En la playa Nosotros Uno busca una ola ¿Verdad? La ola lo revuelca Pero pasa algo curioso Cuando ya la ola pasó El mar Lo mueve a uno Hacia adentro Porque ese es el movimiento De flujo Y reflujo En estos años Eso se creía Que era el movimiento De la sangre Este científico Prácticamente William Harvey O Guillermo Harvey Él empieza a hacer Un estudio Muy interesante Y pone una liga En su antebrazo Tratando por varios minutos Tratando de ver De con su mano Hacer de que la sangre Fluyera A un lado contrario Y notó algo Que la sangre Definitivamente Nunca dejó De moverse Hacia el mismo lado O sea La sangre Tiene una circulación Siempre Hacia el mismo lado No de flujo Y reflujo Entonces Esa teoría Queda totalmente Este Oxoleta Y la ciencia Descubre De que la sangre Siempre va Hacia adelante Igual que las metas Del cristiano De hecho La palabra de Dios Dice Que nosotros Debemos De no poner La mano En el alado De no mirar Hacia atrás Sino hacia adelante Igual pues Trabaja nuestro Torrente sanguíneo La sangre Tiene Mira que interesante Tiene lo que son Las venas Las arterias Y lo que permite Que haga esto De que siempre Vaya en el mismo Giro En que siempre Vaya hacia adelante Son las válvulas Estas válvulas Abren Cuando ella pasa Pero luego Nuevamente cierra Sus compuertas Trabajan muy interesante Solamente Hacia un lado No abren Hacia otro lado Por eso la sangre Siempre mira Circula Y a través De 56 mil kilómetros Sanguíneos De vasos sanguíneos Que tenemos Transportamos alrededor De entre 6 mil Y 7 mil litros De sangre al día ¿Verdad? Esto es un trabajo Maravilloso Ahora Giovanni ¿Qué es lo que pasa? Cuando mi sangre Empieza a ponerse impura Cuando la sangre Empieza a llenarse De grasas Empieza a formar En todas las paredes De las venas Y arterias Lo que conocemos De la ciencia médica Como placas Estas placas Ateromas Endurecen las venas Las arterias Y es donde Empiezan a aparecer Las varices Es donde empieza A aumentarse El colesterol Los triglicerios Y las mismas Arterias coronarias Se taponean De colesterol Y es donde Tenemos Los infartos Los problemas Cerebrares Los problemas De mala circulación Los problemas De impotencia sexual Incluso Hasta los problemas De hemorroides Vienen por problemas Y que podemos tomar Ricardo Así natural Que usted diga Mire ¿Pueden tomar natural Esto? Todo lo verde Es maravilloso Mira por ejemplo Cuando tú preparas Un jugo Un jugo antioxidante Rápido Mira Y bueno hasta Para la próstata Bueno para los niños En el crecimiento Buenas para Para aquellas madres Que quieren limpiar Su organismo Mira Tú tomas Un par de tomates ¿Verdad? Aquí los tengo El tomate es rico En potasio Y un jugo de tomate Es algo muy delicioso Solo tomate Jugo de dos tomates Y vamos a poner Una rama de apio Y mira Una tajada De esta cebolla morada ¿Verdad? Otra vez Tomate Un par de tomates Correcto Una rama de apio Y unas dos tajadas De cebolla morada No se le echa agua Ni nada No El tomate tiene suficiente agua Y si quieres ponerle Algo rico Un poquito de limón Una cucharita de aceite De oliva Mira Es un jugo delicioso Un jugo saludable Y es antioxidante Es limpiador Es purificador Y de los productos Que usted tiene Que usted prepara Mira Uno de los productos Más maravillosos Excelentes Es el circuvida El circuvida Contiene una planta Que se da en la India Que es el famoso Castaño de la India Obviamente contiene No lo tenemos aquí Claro Otro árbol maravilloso Circuvida Otro que es el chico biloba Y la centella asiática Convierte a circuvida En un fortalecedor De venas y arterias ¿Sabe lo que hace circuvida En las venas y las arterias? Exactamente Lo que hace un hisopo En un chupón Exactamente Mira una persona Que empieza a comer fruta Más verdura Hacer ejercicio Así en el aire Al aire libre Con este aire Sabroso Puro Mira y empieza a tomar Circuvida Una tablet Una cápsula Tres veces al día A tomar digamos Una planta Como el diente león Empieza a mejorar Su circulación Y algo muy interesante Giovanni Que otro problema Que tenemos A nivel circulatorio Que está afectando Especialmente a las mujeres Son las varices Los dolores En las venas En las articulaciones Esas mujeres O esas hermanas Que les toca trabajar De pie Que son demostradoras Que son despachadoras Que trabajan en un banco Que les toca usar Zapato alto Que se maneja mucho Uno llega Incluso nosotros Los hombres también En las presas Llega con ese dolor De piernas Con ese dolor Mira esta crema Es fantástica La crema Pierna bella Pierna bella El que se llame Pierna bella Y que lo que tenga Son dos piernas de mujer No quiere decir Que nosotros los hombres No la usamos Para el dolor Para el dolor Para el cansancio de piernas Y trabaja en la circulación Entonces mira Estos dos productos Por ejemplo Es un tratamiento Sumamente bueno Y efectivo Para todo lo que son Los problemas circulatorios Básicamente De varices Etcétera ¿Verdad? Vasos capilares Arañitas Una muchacha Que tiene 18 20 años Que no ha tenido hijos Y que ya Ella tiene Digámosle así Este Que ella tiene ya Arañitas Que se le repitan Un poquito las venas Giovanni va a ser Una paciente Desgraciadamente Candidata A tener varices Y tiene que empezar A corregir eso Desde ya Muy bien Recuerde que el número De Ricardo De Macrobiótica Mi Salud Aparece en la pantalla De su televisor Para que usted También lo marque Y pida También consejo A estos expertos De medicina natural Que estoy seguro Que les va a ayudar De una manera Muy pero muy especial Gracias Ricardo Y durante estos programas Vamos a estar aquí También Al aire libre Porque sentimos Esto riquísimo Y siento también Que es parte también De que podamos ser motivados Para seguir usando Estos productos Que nuestro Dios También nos dio Queremos recordarle Nuestro número telefónico 2226 6747 Línea telefónica Que está habilitada Por si deseas Que alguno De nuestros colaboradores Oren por usted En este momento Puedes marcar Ahora mismo El 2226 6747 El tiempo Se nos ha ido Ya del programa Pero como dije Al inicio Debo de sacar Los cinco ganadores De los cinco libros Que ofrecí Uno para cada uno El libro se llama Cómo se ama A un hijo pródigo Y en programas futuros Vamos a hacer Otras ofertas también Porque queremos Bendecirle A usted que nos está mirando Muy bien Voy a sacar A cinco ganadores De este libro Aquí tengo Vamos a ver Aquí tengo uno Aquí tengo el segundo Tengo el tercero El cuarto Y el quinto Muy bien El primero es para Flor María Solís Flor María Solís Nos vamos a comunicar Con ustedes A través de la vía telefónica Y vamos a ver Si ustedes pueden pasar Aquí a retirarlos A nuestros estudios O si usted también Vive muy largo Se lo enviamos Por correo de Costa Rica Pero ya nos vamos A comunicar El segundo para Rafael Jiménez Guadamuz Rafael Jiménez Guadamuz El tercer libro Que para otra persona Que nos llamó Marianela Rojas Vázquez Marianela Rojas Vázquez El cuarto libro Es para Leine Chavarría Jiménez Leine Chavarría Jiménez Y el otro También es para Vamos a ver Mayra Solano Calderón Mayra Solano Calderón En próximos programas Si Dios lo permite Vamos a estar regalando Otros cinco Ahí conforme Dios nos va a ir ayudando Así es de que Muchas gracias A todos los que nos llamaron Porque son muchas personas Las que nos llaman Para participar Nosotros quisiéramos Regalarle uno A todos Pero usted sabe Que es un poco difícil Pero no olvide usted Estar orando Por este programa Por la producción De este programa Por las personas También que Cada día Lo ven Y yo también Quiero agradecer De todo corazón A las personas Que con su ofrenda Me ayudan Para poder seguir Pagando este programa Usted que ha sido parte De las personas Que me han ayudado Sobre todo Los miembros Del Templo del Tabernáculo Que son la mayoría Muchas gracias Pero también Tengo algunas personas También que nos miran De otras congregaciones O viven en otros lados Y también me han ayudado De alguna manera Para que podamos Seguir produciendo Este programa Muchas gracias A todos Que nuestro Señor Le bendiga Le guarde Y hasta nuestro próximo programa Si el Señor Lo permite Hasta luego Hacia lo mejor Con el pastor Giovanni Calderón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!